El gobierno ha decidido dar una respuesta técnica a un tema político. Después del bloque de la Unión Europea, Rusia es el mayor mercado para el banano ecuatoriano, Lenin. Fernando Samanta, de este y de otros temas vamos a hablar con Sonsoles García, ministra de la producción, comercio exterior, inversiones y también de pesca. Abogada Sonsoles García, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Buenos días a toda la ciudadanía por estar conectados en esta mañana. ¿Cuál es el impacto de este pedido de suspensión de la certificación de exportación de banano a cinco empresas, pedido que fue emitido por el Servicio Federal de Control Veterinario y Fitosanitario de Rusia? Creo que es importante entender de dónde viene y desde hace cuánto tiempo viene ya todo este pedido de la agencia fitosanitaria rusa. Eso empieza en el año 2018, cuando hacen una primera notificación diciendo que la mosca jorobada, que es la mosca que encontramos en nuestras casas, se estaban viendo dentro de los contenedores de banano que llegaban a Rusia. A partir de eso, Agrocalidad, las acciones que empieza a desplegar es crear un plan de acción donde se trabaja en conjunto con las empacadoras y todo el proceso de producción para poder medir que no haya ningún tipo de contaminación, incluso cuando se cierra el contenedor. Y eso ya se lo ha comunicado a la agencia fitosanitaria rusa. A pesar de ello, tenemos que entender que la mosca jorobada tiene un promedio de vida entre 18 a 24 días. El banano va congelado a 13 grados y durante 40 días se encuentra en mar hasta que llega a su destino. Tenemos que entender que la mosca jorobada busca material orgánico y el banano va verde en los contenedores y se madura en destino. Por lo tanto, no hay ningún sustento técnico para entender que en efecto las plantaciones y las exportaciones ecuatorianas contemplan esta plaga. Adicionalmente, la agencia fitosanitaria rusa nos hace el clamor de que esta mosca jorobada lleva cólera. Y nosotros, Ecuador, desde el año 2014 no es portador de cólera. Entonces, tenemos que entender que desde el parte técnica, Ministerio de Producción, Ministerio de Agricultura y Agrocalidad, estamos trabajando de forma coordinada para poder desvirtuar cualquier tipo de retaliación por parte de la agencia fitosanitaria hacia las cinco empresas exportadoras ecuatorianas. Ministra, entonces, si no existe una razón técnica para esta acción de la agencia rusa, ¿consideran ustedes que se trata de algún tipo de retaliación o es un error de ellos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que hay de fondo? Nosotros estamos trabajando de forma técnica y hemos presentado todos los sustentos correspondientes para que la agencia fitosanitaria rusa los pueda revisar y dé de baja la suspensión de las cinco empresas ecuatorianas. Sin embargo, hasta la fecha, ni el señor presidente ni la canciller han recibido ningún tipo de comunicación por parte del gobierno ruso en que esto sea una retaliación. Por lo tanto, desde el gobierno central se quiere tratar esto desde el ámbito técnico y nosotros tenemos la convicción de que vamos a poder desvirtuar cualquier tipo de argumentación en contra de nuestras exportaciones de banano a Rusia. Sin embargo, y más allá de que no se haya recibido ningún tipo de comunicado oficial por parte del gobierno ruso, ustedes sí están en capacidad de descartar que se trate de un asunto fitosanitario. De eso no se trata. Quizás si algo motiva a esa razón puede ser algún otro aspecto de carácter geopolítico, pero técnico fitosanitario no es, ministra, usted nos puede confirmar aquello. Yo lo que quiero hacer énfasis, Lenin, hacia toda la ciudadanía es que eso no es un problema que se ha suscitado el día de ayer. Esto viene desde el año 2018. En el año 2023 nosotros recibimos 40 notificaciones por parte de la agencia fitosanitaria rusa respecto a la mosca jorobada. De los 12.500 embarques que se enviaron, es decir, es el 0,03%. Sin embargo, toda agencia fitosanitaria tiene la potestad de generar cualquier alerta que pueda causar un daño dentro de su población. Por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo desde Producción, Agrocalidad y Ministerio de Agricultura es poder actuar articuladamente para demostrar que no existe ningún tipo de contaminación o afectación a la ciudadanía de la población rusa. Ministra, en los hechos, ¿la fruta de esas cinco compañías ya no se está exportándose a Rusia? Están suspendidas las marcas, por lo tanto no se pueden exportar en este momento. ¿Y el gobierno está buscando opciones para que esa fruta se coloque en otros mercados o eso ya es asunto de cada uno? No, nosotros desde el Ministerio de Producción, Ministerio de Agricultura, Agrocalidad, estamos trabajando articuladamente para que la fruta no sea desperdiciada. Nosotros sabemos que hay 25 mil empleos ligados directamente y más de 3 mil pequeños productores a estos envíos a Rusia. Por lo tanto, es deber del Estado poder articular y poder ayudar que esa fruta no se desperdicie y que pueda llegar a nuevos mercados. ¿El tema de la restricción en materia de claveles, Ministra, es oficial ya o aún no se ha emitido el comunicado por parte de esta agencia rusa? La agencia todavía no ha notificado a Agrocalidad sobre el tema de los trips dentro de los claveles. El año pasado se exportaron 125 toneladas, no es una cantidad considerable. Sin embargo, tenemos que seguir nosotros todos los procedimientos adecuados para demostrar que el trips es un tipo de plaga que siempre va dentro de las flores, de las rosas, pero que no tiene ninguna afectación ni para la salud del ser humano ni para la salud de los animales. En relación al acuerdo comercial con China, Ministra, ¿ya tienen ustedes los votos en la Asamblea para contar con la ratificación del mismo? Nosotros hemos hecho desde el Ministerio de Producción, en coordinación con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Gobierno, acciones de tratar de enviar el mensaje técnico a los asambleístas. Nosotros nos hemos reunido con diferentes bancadas y consideramos que es muy importante que la ciudadanía también conozca cuáles son los beneficios del acuerdo comercial con China para el país ecuatoriano. Primero que nada, quiero hacer énfasis de que tenemos más de 820 productos excluidos dentro del acuerdo. Eso quiere decir que van a seguir siempre, van a mantener el arancel que corresponde dentro de nuestro arancel nacional y no van a tener preferencias arancelarias. Eso por primer lado. Segundo lado, tenemos desgrabaciones para productos que son sensibles hasta de 20 años, lo cual hace que nosotros protejamos a nuestra industria local. El 74% de la industria local ecuatoriana se encuentra protegida. Dentro de las desgrabaciones y exclusiones tenemos textiles, confecciones, calzado, papa, arroz, leche líquida, entre otros productos. Entonces, nosotros desde el Ministerio de Producción y yo sí quiero recalcar el gran trabajo técnico que se ha hecho desde el Viceministerio de Comercio Exterior, un equipo muy preparado, más del 65% son mujeres y se mantienen hasta el día de hoy. Son un equipo técnico que lo que han buscado es una línea de política de Estado, más no política de gobierno. Este nuevo acuerdo comercial puede sumarle 11.000 nuevas plazas de empleo al Estado ecuatoriano. Adicionalmente, podemos incrementar hasta en 3.000 millones de dólares nuestras exportaciones. Ministra. Donde tenemos productos como banano y camarón que ingresarían con arancel cero. ¿Y cuál es la lectura, cuál es el tratamiento que le ha dado el gobierno a ese informe que elaboró Cepal y que plantea escenarios en los que habría un impacto negativo en la generación de empleo? ¿Ustedes saben en qué momento se desarrolló ese informe y con qué insumos se lo construyó? El informe de la Cepal no dice que Ecuador va a tener un impacto negativo. Dice que en efecto, durante los primeros 20 años va a tener más de 460 millones de dólares de afectación en importaciones. Pero tenemos que ver cuánto es lo que Ecuador va a exportar. Y ahí vemos que son casi 3.000 millones de dólares. Entonces, si hacemos un match en la balanza comercial entre lo que exportamos y lo que importamos, Ecuador no es el perdedor. Ecuador es el ganador de este acuerdo comercial. Hay voces, ministra, también que señalan que Ecuador, de llegar a firmarse, este acuerdo se convertiría en una suerte de basurero tóxico de China. Sobre eso me gustaría presentarles esta lámina. Esta es una pirámide de Kelsen que se encuentra establecida en el 425 de la Constitución, donde nosotros podemos ver que los acuerdos y convenios internacionales, como el caso de Basilea, sobre el control de plagas y de prohibición de desechos peligrosos, está por encima de la Constitución. Tenemos también la Constitución que habla sobre los derechos y los residuos en su artículo 15. Tenemos también el Código Orgánico Ambiental. Tenemos el reglamento del Código Orgánico Ambiental. La Ley Orgánica para la Racionalización y Reutilización y Reducción de Plásticos es un solo uso. Y la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva. Y a eso le agregamos la Resolución 15-2022 del COMEX, que prohíbe la importación de desechos, desperdicios y recortes de plásticos. Es decir, es una falacia, es un mito considerar que Ecuador se va a convertir en un basurero de desechos plásticos de China. Y yo le preguntaba, hace dos preguntas, si ya tienen los votos en la Asamblea para ratificar el acuerdo. Y de los diálogos que han sostenido, ¿será que hoy día sí sale? Perdón, mañana. Nosotros hemos hecho todo el trabajo técnico, Lenin. Y nosotros hacemos un llamado a las fuerzas democráticas para que apoyen un acuerdo comercial. Sería la primera vez en la historia de Ecuador que no se podría ratificar un acuerdo comercial, lo cual tiene dos implicaciones. Primero, China es un poco probable que se sienta a negociar otro acuerdo comercial con nosotros. Y segundo, ¿cuál es el mensaje que nosotros estamos enviando a la comunidad internacional? Que no respetamos políticas de Estado, que no respetamos compromisos adquiridos. Tenemos que entender que este acuerdo es un acuerdo de acceso a mercados. No es un acuerdo comercial integral como lo tenemos con la Unión Europea, por ejemplo. Esto tiene un capítulo de acceso a mercados, pero no tiene muchos otros capítulos como son inversiones, servicios, propiedad intelectual, entre otros. Entonces, nosotros hacemos un llamado a las fuerzas democráticas para que se entienda que la política de Estado es la que tiene que prevalecer sobre las ideologías y las posiciones políticas. Este gobierno, usted, Ministra, está trabajando en cerrar algún otro acuerdo comercial con otro país. ¿Qué pasó con Corea del Sur? ¿Cómo va lo de Canadá? En ese momento, Corea del Sur nos ha hecho la notificación de que para el segundo semestre del 2024 tendrá lista la revisión y la traducción de todo el acuerdo, así que vamos a poder solicitar a la Corte Constitucional y posteriormente a la Asamblea Nacional la ratificación del acuerdo con Corea. En este momento estamos esperando que el acuerdo con Canadá pase por el Congreso la aprobación y nosotros empezaríamos las negociaciones con Canadá a finales de marzo del 2024. En otro tema, Ministra, en estos momentos, ¿tiene el gobierno una valoración, han cuantificado ustedes, de cuánto son las pérdidas del sector productivo por los efectos del estado de excepción y del toque de queda? Es muy complicado poder determinarlo en este momento, Lenin, porque el toque de queda sigue y como sabemos tenemos una semaforización andando en este momento y claramente nosotros lo que buscamos es que la ciudadanía y que los trabajos no se pierdan. Pero lo más importante en este momento es poder mantener la paz y poder mantener y precautelar la vida de los ecuatorianos y es por eso que el señor presidente emitió el decreto 111 donde declara el estado de guerra y conflicto armado no internacional y nosotros como ciudadanos ecuatorianos tenemos que velar y precautelar la vida de los ciudadanos. ¿Qué pasaría, Lenin, si en este momento el presidente quita el toque de queda y tenemos niños yendo a las escuelas que son avaliados? ¿O qué pasaría si en las noches tenemos todos los restaurantes y las discotecas abiertas y llegan a suscitarse una bomba? ¿No podríamos nosotros como ciudadanos y como gobierno dormir pensando en que no estamos precautelando la vida de los ciudadanos ecuatorianos? Sí, pero también están conscientes de que si las industrias no trabajan y si los comercios operan a medio gas y si no existe una normalización de las actividades comerciales pues la economía que ya estaba afectada va a seguir siendo golpeada por esta inacción y eso tendrá sus consecuencias, por ejemplo, en la generación de empleo. ¿Eso lo tiene en claro, ministra, también? ¿O no? Bueno, desde el gobierno central nosotros hemos tomado ciertas acciones como la ley de eficiencia económica donde se incentiva a las empresas a contratar jóvenes y sobre todo graduados de universidades públicas para que puedan incrementar sus deducciones. En este momento, Lenin, creo que lo más importante que tenemos que enfocarnos como país es en la seguridad y en la paz. En este momento todos los ecuatorianos estamos haciendo un gran esfuerzo para poder cumplir con los estados de excepción, cumplir con las medidas de zamaforización. Y creo que la ciudadanía ha respaldado las acciones del señor presidente y eso lo podemos ver pues en todas las gestiones que se están haciendo. Nosotros estamos trabajando coordinadamente con el Ministerio de Turismo para que la semaforización se pueda ir revisando periódicamente y así viendo cuáles cantones pueden ser abiertos o cambiar su color de semaforización con el objetivo de que podamos seguir incentivando al sector industrial y al sector comercial ecuatoriano. La semaforización sin duda es un paso hacia adelante para ir recuperando las actividades comerciales, las actividades en general en el país, ministra, pero ¿qué otras acciones tienen previsto ustedes como gobierno adoptar para que esta lucha contra las masias narcoterroristas que todos apoyan no traiga pues consigo también como efecto el cierre definitivo de algunos negocios o de muchos y que con ello se agudice a su vez la crisis de desempleo? Por un lado se plantean y se logra la aprobación de leyes que incentivan la generación de empleo, pero por otro lado se dice, industrias, tú no puedes trabajar en estos horarios, comercios, trabajen solamente ciertas horas y el resto no. Y sí, la seguridad es importante, pero trabajar y comer también lo es, ministra. Sí, claro que sí, pero esto es una medida temporal, Lenin, no es una medida definitiva. Y creo que ese es el mensaje que nosotros desde el gobierno central le hemos transmitido a la ciudadanía. Agradecerles por la confianza, agradecerles por el apoyo que se ha tenido a las decisiones del señor presidente y en contribución de eso el Estado está protegiendo la vida de los ciudadanos ecuatorianos, mantiene a las fuerzas del orden en las calles y buscamos no solamente que existan medidas para la industria local y los comercios locales, sino que estamos preparando una agenda de inversiones. Recordemos que la inversión extranjera directa en los últimos años ha venido decayendo. En el año 2023 no alcanzamos los 500 millones de dólares. Tenemos actualmente herramientas como las zonas francas que nos permiten a nosotros atraer inversión extranjera directa de forma concreta. Y ya tenemos muchísimas intenciones de inversión. Yo estuve la semana pasada visitando una primera zona franca que será inaugurada en mayo del presente año, donde ya hay intención de empresas extranjeras de posicionarse y crear cientos de empleos para los ecuatorianos. Entonces, no tenemos que ver solamente lo que está pasando de forma inmediata, sino todas las acciones que estamos nosotros gestionando desde el gobierno central a mediano y corto plazo. ¿Dónde, ministra? ¿A qué empresa? ¿A qué se dedica? A ver, tenemos empresas como call centers, tenemos empresas de fintech, tenemos empresas exportadoras de servicios, exportadoras de productos. En este momento es muy preliminar que yo pueda dar los nombres de las empresas, porque todavía no ha salido el reglamento y no pueden calificarse. Pero la intención y el interés están que es el primer paso para que se pueda concretar la inversión extranjera directa. Ministra, usted señalaba 500 millones de inversión extranjera directa en el 2023. ¿Cuánto esperan ustedes captar en el 2024? Y le pregunto la cifra, ministra, para poder evaluar la gestión cuando termine el año. Nosotros esperamos superar los mil millones de dólares. En este momento ya tenemos proyectos como Billonaco, proyectos como SolarPAC, que en ese momento ya van a ingresar esas inversiones al Estado ecuatoriano y crear más de 150 empleos. Entonces son más de 400 millones de dólares que ya entre febrero y marzo ingresan a posicionarse en Ecuador. Y ojalá pues que aquello se multiplique. Son Soles García, ministra de la producción. Gracias por acompañarnos. Abogada hoy aquí en contacto.